Hola, estamos junto al maestro Lior Zambada, el eximio maestro director de la Orquesta Sinfónica de Berlín que nos va a acompañar este próximo sábado 28 de julio con dos obras monumentales del sinfonismo. Lo tenemos para conversar un poco sobre cómo es esta experiencia, esta primera experiencia de él con nuestra Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre. Maestro, bienvenido a Uruguay. ¿Cómo es tu primer印象 en nuestro país? No he visto mucho, pero he escuchado mucho y me conocido en Sudamérica. Y Sudamérica es todo igual. Como saben, yo fui tres años de chef en Colombia, en la Filarmonía de Bogotá, y dirigí en otros países, en Sudamérica, en Centroamerica y en México. Y la toda Latino-Zone me conocí muy bien. Yo me gusta mucho, porque es un maravilloso continente con mucha música. Y creo que la futuro se encuentra en la sudamérica, en Sudamérica y en China. Maestro, yo no puedo olvidar, como agradezco, que yo también me agradezco, que yo también me agradezco, que yo también me agradezco por el intercambio en Berlín. Es fue fantástico y unvergastable. Y eso me dejó algo para siempre, que me ayudó mucho por el intercambio. Y eso me agradezco por el intercambio, que me agradezco por el intercambio en Berlín. Bueno, primero, yo soy muy feliz y me agradezco por el intercambio en el intercambio. Y me agradezco por el intercambio en el intercambio en el intercambio. Y me agradezco por el intercambio en el intercambio. Y me agradezco por el intercambio en el intercambio. un gran programa con el Dvorak Cello Conzerto con Stanimir Todorov y también Brahms, la 1. Sinfonía. Como conocido por Beethoven en su época, ¿cómo encontraron esta selección de programas? Dvorak es una gran sinfonía con el Cello solo. Yo siempre me pregunté a los estudiantes, ¿cuál es el disco de Eroica y el Dvorak? Y no, no. Estas son las dos son las dos, no dos y cuatro. Pero eso es un detalle. Yo creo que Brahms ha gustado como Dvorak, y Dvorak ha gustado el contenido de la música de Brahms. Ok. No hay qué alegría. Y no es así, no es así. El Dvorak ha increíble la habilidad de la instrumentación. De Brahms ha少os. Pero el entendimiento y el contenido de la música de Brahms, como la primera sinfonía, como la segunda sinfonía, como la segunda sinfonía de Beethoven. También la utilización del tema del 5. Beethoven y demás. Es es una colos, una gran sinfonía, que está escrito por Clara Schumann en control. Maestro, usted también es muy conocido como un muy bueno, como un begnadito lector de dirigirnos. Y nosotros también vamos a estar aquí con nuestros jóvenes, del Nationaljugendorchester José Artigas, también vamos a estar aquí. Y yo me interesa mucho, cómo pensar en qué importante es para los jóvenes, que no menos y no más, como con el chef dirigente de la Barina Sinfonica en Uruguay, un tanto distinto, con ellos para algunas horas. Creo que son información y conocimientos para todo el mundo. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Creo que cada persona tiene derecho a aprender y a desarrollar. Y la Aufgabe de mí, es que me interesa, es que me interesa, lo que me interesa y me ha desarrollado. Lo que me ha desarrollado en todos los años, como un joven dirigente, como un joven dirigente, como un joven solista, como un joven jugador, lo que me interesa, pero la obligación de seguirnos, es que me interesa, es que me interesa. Es muy sencillo, que me interesa. La interpretación no es la posibilidad de tocar, lo que está escrito. Es decir, la partitura es heilig. Lo que está bien. Lo que está bien. Es decir, todo el mundo, lo que está dirigido, lo que está dirigido, lo que está dirigido en Asia, en Europa, en Latinoamérica. Pero me interesa. ¿Cómo definirías este ton? ¿Cómo definirías? ¿Cómo definirías? ¿Cómo definirías? ¿Cómo definirías? ¿Cómo definirías? Yo creo que es una pregunta difícil. Es que es principalmente en la luz. Es en la mano de un dirigente. Si uno dirigía cinco dirigentes, y cada dirigente el mismo stick con el mismo orquesta, habría cinco diferentes clases. ¿Por qué? No se sabe nadie. Quizás, Dios se sabe nadie. No se sabe nadie. Es también el alemán del lenguaje. Segundo, el lenguaje, el lenguaje, la música que suena más las que nos ayudan. No se sabe nadie. Después de lo que nos ayudan, por la música, es basado al lenguaje. De la música, el lenguaje, todo esto pasa al lenguaje. Por eso es así, por el lenguaje y el lumin populismo. y el español español es dunque. También la octavión en las obras de Brahms, Beethoven, Schumann, se ve que la octavión de la octavión es muy oftena, así que hay muchas Obertöne en la región. Es es una experiencia, como se mantiene. Es es muy sensible la Entwicklung de un dirigente en su lucha contra la intonación. Es es un lucha, porque estamos acostumbrados a la temperatura, la que no funciona en la octavión. Pero esto es quizás demasiado detaillado para todos los demás. Maestro, es muy interesante. La invitación está realizada. Nos esperamos este próximo sábado 28 de julio en el Auditorio Nacional, a las 19 horas, con el maestro Lior Jambadal, solista de lujo, Stanimir Todorov en el cello, interpretándonos los conciertos más hermosos del instrumento en cuestión de violoncelo. El concierto de Borjak y la primera sinfonía de Johannes Brahms. Los esperamos. Geo más jubilante. Los esperamos. Señor de losärans,